¿Qué es la institución provincial? De una Junta General y de todos los que estamos a disposición de personas que están siempre dispuestas no solamente a dar su vida en un siniestro sino a ofrecer el cansancio que tiene ahora mismo a él, que tiene su perro y tantos que le hubiese gustado ir, desde luego es un estímulo para que sintamos siempre, siempre el reconocimiento a personas que como Antonio lo que hacen es ofrecer lo mejor que tienen que su tiempo, su vida por tratar de buscar otra, nada más. A raíz de enterarnos del terremoto ocurrido en Nepal la semana pasada, pues la unidad canina del consorcio de bomberos de Córdoba nos pusimos a disposición de tanto el gobierno local como de aquí y de las órdenes pertinentes por si necesitaban de nuestras unidades caninas. Nos fuimos a Singupato, la localidad de Chautara y todas las aldeas aledañas, allí sí que es verdad que estaba todo devastado. Hemos hecho varias búsquedas con los perros en zonas donde, porque llevamos andando y la gente pues te iba diciendo donde hacía falta alguien o donde no, hemos buscado varias casas, hemos hecho búsquedas en una aldea que se habían perdido dos niñas pequeñas que estaban jugando la calle, pero por desgracia los perros nos han localizado víctimas con vidas. Gracias por ver el video.